La Paz es Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 16 de febrero, viernes después de ceniza, comenzando la cuaresma. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Hoy vamos a hablar de esto. El tiempo de cuaresma es un tiempo para ayunar. Pero, ¿cómo es el mejor ayuno? Vamos a explicarlo. Empezamos escuchando con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del Esposo, mientras el Esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al Esposo. Entonces, bueno, antes de empezar la explicación del Evangelio, quiero animaros y deciros que os suscribáis a nuestro nuevo canal, María con nosotros predicaciones. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para suscribirte al canal. Porque, poco a poco, los vídeos de predicaciones, como el Evangelio de cada día, los vamos a dejar de poner en María con nosotros y los vamos a poner en el nuevo canal María con nosotros predicaciones. Entonces, en primer lugar, está claro que Jesús nos invita al ayuno. Fíjate, querida alma contemplativa. Entonces, nosotros hoy en día, en cierto modo, tenemos al Esposo. Porque Jesús nos lo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es claro que en cierto modo tenemos al Esposo. Pero también es claro que en cierto modo el Esposo nos falta. No le tenemos en plenitud, ni mucho menos. Entonces, tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar para encontrar al Esposo. Tenemos que ayunar para vivir en una mayor unión con Él. Es muy importante el ayuno. En la página web mariaconnosotros.org Os he dejado un montón de textos interesantísimos sobre el ayuno. Os animo a que los leáis. Os animo a que veáis el Evangelio no en YouTube, sino en mariaconnosotros.org porque no tenéis publicidad, porque tenéis los textos escritos de todo lo que yo voy leyendo y entonces podéis meditarlos y porque así estáis en un contacto con nosotros sin depender de otras plataformas, de otras redes sociales. El contacto es directo con la página web que nos pertenece. Quiero empezar leyéndote uno de los textos que te he puesto ahí en nuestra página web que es del Código de Derecho Canónico. Es el número 1251 del Código de Derecho Canónico. Dice así Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Es decir, la Iglesia nos manda a abstenernos de carne todos los viernes, todos los viernes del año. Esto es una costumbre que está muy olvidada y no tenemos que olvidarla En algunos lugares la conferencia episcopal los viernes que no son de cuaresma permite cambiar la abstinencia de carne por algún otro sacrificio u obra de caridad. Pero en principio debemos abstenernos de carne todos los viernes. Y luego, ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Esos son los días que nos manda la Iglesia a ayunar miércoles de ceniza y viernes santo aunque sabéis que yo siempre os aconsejo, os invito a ayunar todos los miércoles y viernes. Bueno en la página web tenéis muchos textos que os he puesto sobre el ayuno También sabéis que hice un vídeo dedicado específicamente al ayuno Si queréis profundizar en el sentido y en la importancia del ayuno podéis ver ese vídeo lo podéis buscar se titula a ver a ver si encuentro el título que no me acuerdo ahora cómo se titula se titula no lo vamos a encontrar un momentito Ya está aquí Perdonad el retraso El título del vídeo es El ayuno ¿Cómo ayunar? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué ayunar? Bien Entonces está el ayuno de alimentos Por ejemplo por ejemplo el ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes u otros otras formas de practicar el ayuno de alimentos Ese ayuno es bueno para el alma Ayuda Por eso yo siempre os invito a él Pero ese ayuno es el camino para un ayuno más profundo y más importante Fíjate lo que dice la primera lectura de la Santa Misa de hoy En Isaías 58 6 y 7 Este es el ayuno que yo quiero Soltar las cadenas injustas Desatar las correas del yugo Liberar a los oprimidos Quebrar todos los yugos Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Cubrir a quien ves desnudo Y no desentenderte de los tuyos Este pasaje bíblico es muy importante Es muy importante que comprendamos esto El ayuno de alimentos nos tiene que servir nos tiene que ayudar a llegar a este otro ayuno que es el más importante con diferencia a los ojos de Dios Que es el ayuno del de practicar el amor fraterno El ayuno de amar a mis hermanos El ayuno de darme de corazón a ellos Este es el ayuno que yo quiero Soltar las cadenas injustas Desatar las correas del yugo Liberar a los oprimidos Quebrar todos los yugos es decir los pesos que pones las cadenas que pones sobre tus hermanos cuando no les tratas con amor Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos ¿Veis? Importantísimo Dice el prefacio cuarto de cuaresma que es el prefacio que habla sobre el ayuno y dice lo siguiente Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro El ayuno corporal no nos tiene que hacer más soberbios es que yo ayuno y otros no es que yo ayuno más que otros yo soy mejor cristiano no entonces el ayuno si te sirviese para eso te haría daño sino que el ayuno corporal tiene que refrenar nuestras pasiones y elevar nuestro espíritu este es el sentido del ayuno refrenar nuestras pasiones y unir nuestra alma más a Dios y luego la oración colecta de la santa misa de hoy dice te pedimos señor continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia en el tiempo de cuaresma hemos empezado a practicar más obras de penitencia pues le pedimos al señor la gracia de perseverar en ellas los sorpósitos que te has puesto para esta cuaresma que perseveres en ellos que no te canses no te desanimes no los abandones continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia para que la práctica que observamos externamente vaya acompañada de la sinceridad de corazón esta es la clave la práctica que observamos externamente más oración más ayuno más limosna que esa práctica vaya acompañada de la sinceridad del corazón es decir que la oración el ayuno y la limosna que practico en esta cuaresma sean el reflejo de un cambio interior de una conversión interior de un más sincero y humilde reconocimiento de mis pecados de un más sincero y humilde deseo de cambiar de un sincero y humilde deseo de amar más al Señor de un sincero y humilde deseo de amar más a mis hermanos que la práctica exterior vaya acompañada de la sinceridad del corazón Señor ayúdame quiero convertirme quiero ser mejor quiero vivir la santidad ayúdame Señor esto es todo por hoy querida alma contemplativa ánimo con esta cuaresma que es un tiempo de gracia el Señor te bendiga María te bendiga gracias 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 por ver el video